Y bueno, el modus operandi que tristemente se vuelve cotidiano, aunque también hay que decir que esto no tuvo que haber ocurrido. ¿Qué hace abierta una taquería y además sin ninguna precaución de sana distancia? Pues bueno, una taquería ubicada en la colonia Cristo Rey, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Dos sujetos entraron a asaltar a los comensales y también se llevaron las ganancias del lugar. Uno de ellos iba armado, les bastaron 50 segundos para cometer el atraco y emprender la huida. Esto también sucedió ayer en Tlatelol con la alcaldía de Cuauhtémoc. La videocámara de un inmueble captó la golpiza que recibe un joven por parte de otros tres sujetos. Lo golpearon brutalmente hasta dejarlo tirado en el piso. Luego se llevaron la bolsa que llevaba a la víctima con diversos productos y hasta su bicicleta. Todavía uno de estos salvajes regresó para patearlo.